Incertidumbre total invade a los integrantes de las familias que perdieron sus viviendas tras la explosión de una toma clandestina en San Pablo, Xochimilco, acá en la madrugada del domingo. Luego de tener una pequeña vivienda, hoy duermen desde el pasado domingo en un albergue. Don Rutilio, originario de la Sierra Norte de Puebla, llegó a vivir en una casa que renta en San Pablo hace unos años. Esto junto con su familia. Tras la explosión, como pudieron, salieron de su hogar. Ya cuando nos enteramos de eso, vimos que volvía mucho gas y salimos todos corriendo. Ahí estaba el micro, ahí subimos en el micro y vinimos a dejar hasta acá. Y por ahí ya dice la señora de las dueñas de la casa, ya sárganse todos porque ya se flotó gas. Tras la explosión y no saber qué hacer, Don Rutilio llegó a este albergue ubicado en la colonia Villafrontera, donde no es lo mismo dormir en una cama que en una colchoneta. El miedo es saber si sus pocas pertenencias aún siguen en la vivienda. Mi casa dice que nos estoy rendiendo, dice que hasta levantó lámina de arriba, porque es lámina de techo, de arriba es lámina. Dice que hasta levantó, que hasta se abrió en esa juan, que hasta se abrió en esa juan, me dijeron. Al igual que Don Rutilio, más de 200 personas fueron instaladas en cuatro distintos albergues. Sin embargo, la mañana de lunes son reubicados a la telesecundaria Adolfo López Mateos en San Pablo Xochimihuacán, donde hay 99 personas, entre ellos niños, quienes buscan saber qué va a pasar con su vivienda, cuándo volverán a hacer su vida normal y evitar el miedo de que una toma clandestina los agarre por sorpresa y vivan la pesadilla de la madrugada del domingo. Mi casa nada más por lo de la explosión, las pérdidas fueron los vidrios, todas las ventanas salieron volando, pero está bien, la que tuvo mayor afectación fue la casa de mis tíos, que quedó en pérdida total. Con imágenes de Omar Rivera y Edgar González, a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.